lo que tú dices youtube aquí les traigo otro vídeo pero esta vez en español la versión del vídeo que hice la semana pasada cómo recuperar los cambios perdidos cuando estamos ascendiendo y descendiendo los cambios ok el vídeo será alrededor de 10 a 20 minutos cómo hacer todos los recuperaciones de los cambios cuando subimos y bajamos los cambios ok quiero recordarles si no se han suscrito al canal persona que ven el vídeo que ven mi vídeo no están suscritos al canal es increíble si por favor se suscriben al canal y le dan like a los vídeos míos para que podamos y traerle más vídeos y la persona sigan viendo más los vídeos míos y youtube record y recomienda los vídeos cuando más personas se suscriben cuando más personas le dan like a los vídeos así que por favor hagamos eso para que nos apoyen un poquito me tomó mucho tiempo hacer estos vídeos pero me gusta hacerlo y la única manera que seguiré haciéndolo es si les recibo el apoyo de ustedes y ustedes me dejan saber que si les gustan los vídeos ok así que vamos a empezar mismo tiempo que hago este vídeo voy con un tornillo como de ese tamaño en la goma derecha voy ahora mismo derecho al mecánico para taparles y quitarle este tornillo y tapar el hoyo espero que no tenga ningún daño a la goma ok vamos allá como decimos los dominicanos vamos allá prácticamente estoy en 7 voy para 8 si fallo 8 fíjense los rpm me toma dos segundos bajar los rpm si no lo hago con esos dos segundos pierdo el cambio o si hago un error por ejemplo uno ahí ya hice un error la aguja nota que se pasa de 10 y ya está muerta para yo meterle el cambio un rpm lo que le pido y meto el mismo 8 ok el mismo cambio que perdí lo puedo meter conste que no haya bajado mucho la velocidad si la velocidad baja mucho entonces uso mi millas por hora mi reloj de millas por hora para saber qué cambio necesito para meterle el próximo noten que estoy rayando ahí pero no hay un rayo malo me pide más velocidad o más revoluciones para poder meterle el cambio eso que hice fue un downshifting de 8 para 7 lo tenía pegadito a la pared el rayón es malo un rayón suavecito necesitaba para entrar al cambio un poquito más de revoluciones o lo que hice fue que le di más alrededor de 12 o 13 revoluciones y ahí siento el cambio siempre acuérdense en que en qué revolución en qué revoluciones te está saliendo del cambio pesado para entrar al cambio más liviano sólo quiero querer dos por encima de eso por ejemplo déjame subir primero arriba y le voy a enseñar como ya con downshifting ahí voy en 7 y voy para 8 1 2 lo perdí porque me tomó tiempo y tomé un poquito de tiempo meterle en 8 eso ahí perdí la revolución en 25 millas por hora puedo tengo la opción de 7 8 si quiero meterle en 7 la velocidad debe subir completamente alrededor de 12 rpm si quiero meterle en 8 un solo rp m si quiero meterle en 8 un solo rp m ok me voy a quedar en 8 me voy a quedar en 8 me voy a fallar 1 y el tiempo lo perdí me tomó mucho tiempo la velocidad pasó de 10 las revoluciones pasaron de 10 quiere decir que ya perdí el cambio un solo o lo meto en 12 con 12 revoluciones porque la ventana que cierra es la 10 son o vuelvo a 7 con 12 revoluciones o le doy una revolución para 8 y así meto el cambio ok esas son mis dos opciones ahora si le doy mucha gasolina en 8 no va a entrar el cambio porque tú estás haciendo un downshifting subiendo por un cambio alto que no se puede ok ahí me salí de cambio la velocidad está en 15 eso es un downshifting para 6 automáticamente yo sé que este es mi cambio 6 aunque estaba en 8 puedo meterlo en 6 1 2 esos cambios bajitos me gusta hacerlo rápido porque la velocidad muere más rápido con los cambios bajos vamos para 7 vamos a fallarlo vamos a hacer creer que hice un error y me fui sin querer para 9 1 9 ups un error ¿verdad? tranquilo no te paniquen suelta todo una revolución y métele el cambio que perdiste ahí está el 7 de nuevo voy para 8 y lo voy a perder voy a hacer un error ¿verdad? 1 un error ¿verdad? tranquilito una revolución y mete el mismo cambio que perdiste no puede durar mucho de que le de la gasolina agarre el cambio no puede durar mucho porque si no vuelve y muere la revolución que le acaba de dar si me explico ok vamos a durar aquí a la izquierda vamos a hacer un downshifting vamos a recuperarse haciendo un downshift vamos a poner que no lo hice tranquilo porque el tiempo me toma mucho meterlo en el cambio sublo y se lo deja pegado que caiga ahí tranquilito déjaselo bien suavecito pegado hasta que caiga mira ahí cambio la luz y voy en 7 ¿verdad? puedo sacarlo ahí no entraba el 6 porque estaba muy rápido muy lento el camión solo metí en 5 ya son cosas que tiene que saber cómo hacer me explico ahí yo iba la velocidad iba muy bajita para el cambio 6 yo automáticamente sé que el 6 es fácil entrar cuando estoy rodando así lento como no entró pues entonces el mínimo el próximo lento sería el 5 más lento que el 6 el cambio más bajo que el 6 eso ahí yo sé que podría entrar sin problema al 5 ok vamos para el 7 voy para el 8 y lo voy a fallar a propósito 1, 2 una revolución y agarro el cambio voy para el 9 y lo voy a fallar ¿verdad? 1, 2 ahí tengo una parada revoluciones en 10 del 9 a 8 un downshifting me salgo en 10 revoluciones con 2 lo meto en 8 pero lo hice mal vamos a poner que lo hice mal y fallé vuelvo lo mismo 2 que tenía que tener ahí si lo agarré ¿ve? tiene todo el tiempo ¿ok? para un downshifting de donde te saliste vuelve 2 2 para arriba porque vas por un cambio alto por ejemplo ahí estoy en 9 yo voy para 8 que es un cambio alto ¿me entiendes? o sea es menos que el 9 pero tengo que entrar en revoluciones altas en el 8 porque cuando yo me salí del 8 y fui al 9 el 8 estaba alto ¿me entiendes? como el 8 estaba alto tengo que volver al 8 alto ahí voy por ejemplo quiero hacerlo con un número fácil quiero hacerlo con 10 revoluciones por eso estoy acelerando un poquito lo puedes hacer con menos no importa mira ahí me voy a salir de 9 en 10 revoluciones ¿verdad? tengo que subir a 12 acuérdate como me salí en 9 en 10 en 12 entra el cambio mira que fácil chécate que pasa si lo hago con menos mira 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 si lo hago como con 11 me raya no cierra pero no entra ¿verdad? me está pidiendo 12 revoluciones porque me salí en 9 ¿se acuerda? ahí mira ahí viste por ejemplo voy para el 7 lo mismo con 10 revoluciones lo saco 2 revoluciones le meto el 7 ahí ahí fallé porque subió mucho lo subo en 12 entra perfecto ¿ok? entonces acuérdense que un bajón de cambio donde quiera que la aguja revoluciones de la aguja salga si salió en 10 súbele 2 y metes el cambio bajo si fallaste el cambio bajo tú sabes como quiera tiene que subir aunque la aguja llegue a 6 no importa tiene que subir a 12 porque te saliste en 10 ¿me entienden? ahí vamos noten que no me gusta cambiar con las revoluciones altas mi aguja nunca baja de 10 ni subo de 15 mi aguja siempre está entre 10 y 15 ahí fallé y ahí agarro el 7 voy para 8 fallé y agarro el 8 so prácticamente la ventana es entre 10 y 15 la aguja debe estar entre 10 y 15 si la aguja ya bajó a 10 ahí yo tengo que hacer un downshifting para 7 estoy en 8 porque si no me va a causar problemas y el motor va forzado mira ahí yo me salgo subo 2 revoluciones y le meto el 7 así de suavecito ahí ya está ready para cambiar cuando yo quiera de vuelta a 8 mira 1 2 desde que suelta la gasolina viste como la agarro como en abajo menos 10 y medio 11 nunca dejo que muera porque quiero que el motor siga avanzando suavemente y no trabaje fuerte ahí todavía me dice que puedo coger más velocidad en ese cambio porque mis revoluciones están en 12 me gusta hacerlo alrededor de 13 o 14 no me gusta llegar a 15 y lo voy a meter a 9 con 2 segundos antes de que la aguja llegue a 10 tengo que entrar al 9 1 y 2 ahí entro al 9 y ahí la agarro otra vez con la gasolina antes que se pase de 10 si la aguja no la agarré con 2 segundos por ejemplo ahí volví a 8 voy a tratar de hacerlo para 9 y si no la agarro si pasa de 10 ya no la voy a agarrar ahí va 1 viste que no la agarré porque pasé mucho el tiempo fue poco puedo volver a 9 puedo volver al cambio que perdí o puedo hacer un downshifting para 8 para el downshifting para 8 tengo que subir a 12 si quiero meter el 9 una revolución y entra el cambio el rayoncito que pasa el 9 no es un rayon malo es un rayon suave mira, de 9 2 revoluciones para 8 de 8 2 revoluciones para 7 y agarro mi freno de una vez 2 revoluciones para 6 5 el 4 ya va muy rápido para el 4 mejor ya me paro como puedes ver es todo lo mismo cada cambio es lo mismo 2 revoluciones para arriba yo estoy acostumbrado a cuando tengo que acelerar en que punto cuando me estoy saliendo de los cambios eso es costumbre que tu lo vas a conseguir cuando vayas haciendo cuando vayas aprendiendo a manejar más el camión tiene que ser muy sensible en el gas en el acelerador el acelerador no se puede presionar mucho yo sé cuánto yo subo 2 revoluciones por ejemplo de 6 yo sé que 2 revoluciones son más o menos por ahí ese puñocito ahí esa es la costumbre que tiene que tener en los camiones no es esperarse y agarrar la gasolina y meterla ok tiene que ser muy paciente con la gasolina perdón con el pedal de gas con el acelerador cuando están manejando un camión ahí lo perdí ahí lo agarré fíjense que la gasolina no llega ni siquiera a 10 revoluciones es un RPM que me falta fallé un solo un RPM vamos para 9 vamos a hacer el de vuelta 8 y lo voy a perder esta vez me voy a salir en 8 RPM 8 RPM mira, mira que facilito la matemática ahí está 8 RPM me voy a salir del 9 está supuesto a entrar con 10 verdad ok lo voy a hacer mal por ejemplo me salí en 8 RPM si le doy mucho me va a rayar verdad 10 RPM fue lo que me pidió porque me salí en 8 ok por ejemplo me voy a salir en 11 ahí en 9 perdón si me salgo en 9 tengo que subir a 11 cuando quiera hacer downshipping para 7 verdad salgo subo para 7 alto con 11 2 segundos para ir para 8 1 2 antes de que llegue a 10 la aguja 2 segundos para ir para 9 antes de que llegue a 10 1 2 downshifting me gusta salirme en 10 porque es fácil tu puedes salir de menos de 10 o mas de 10 no importa me gusta hacerlo en 10 porque es fácil mirar lo que le tengo que dar para arriba por ejemplo ahí yo se que es fácil llegar a 12 por ejemplo me voy a salir en 12 pero las revoluciones tienen que ser 14 para 6 me voy a salir en 12 las revoluciones tienen que ser 14 para el 6 donde quiera que te salga dos revoluciones por encima para hacer el downshifting ok mientras mas deja que muera la aguja viste que desde que yo salgo le doy gasolina porque desde que se te si tu te sale del cambio la aguja va a seguir muriendo porque acuérdate que esta en neutro en neutro la aguja llega a 6 tu no estas ahora en 6 si dejaste que llegue a 6 para volver a 14 ya tu puedes saber la cantidad de gasolina que tiene que darle viste eso es mejor desde que yo me salgo en 12 o 13 pum la subo rapidito hasta el punto y ahí meto el cambio bajito ya cuando se esta involucrando dos cambios tu puedes bajar de uno a dos cambios ok acuerdate que solo necesito que le des dos revoluciones cuando te salga desde el punto que te saliste si esta bajando dos cambios cuanto tu crees que tiene que subir cuando tu le metes al cambio bajito dos revoluciones verdad para un cambio para dos cambios simplemente cuatro revoluciones ok lo voy a probar ahora y acuérdense que le digo dos segundos cuando tienes que subir dos cambios por ejemplo esta en cuarta voy para 6 de 4 a 6 me gusta subir bien alto como a 16 tres segundos para 6 uno dos tres ahí esta el 6 de 6 a 8 tres segundos para el 8 subo bien alto uno dos tres ahí agarro el 8 y puedo hacer lo mismo del 8 al 10 ahí estoy subiendo dos cambios para arriba para bajar dos cambios por abajo son dos revoluciones verdad cuatro perdón si me salgo de 8 voy para 6 en 10 tengo que subir a 14 para agarrar el 6 y nota que me esta frenando mas rápido porque es un cambio mas bajito ahí estoy en 6 voy para 8 con 2 con 3 segundos uno dos tres viste que yo lo espero en mi segundo yo no me desespero porque requiere mas tiempo un segundo mas meterte dos segundos si es un cambio de uno en uno y asi tu vas gradualmente pasando los cambios uno por uno ok mi gente no se olviden de darle suscribirse al canal para que sigamos traiendo mas videos 50% de ustedes no estan suscritos acuerdense que ustedes me apoyan y seguimos traiendo mas videos y me motiva mas cuando ustedes me dan el feedback y se me suscriben la persona ok también denle like al video para que youtube sugiera mas este canal y los videos y podamos traerle mas personas y mas videos perdón podamos traerle mas videos ok asi que no se olviden darle like suscribirse y darle a la notificacion para cuando suba videos como este les lleguen automaticamente y puedan verlo y sacarle provecho muchas gracias mi gente y seguimos acabando como dice Antonio Rosario y y y y y y y y y